Haberse defendido, en las salidas estuvo flojo y aquí es donde apareció Energoat, tenía que aparecer él, sigue siendo el 9 vigente de Ecuador ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol es y sudamericano, americano de todo el continente Aquí un día más y hoy hablando del primer partido de esta fecha de amistosos FIFA De la tri de Ecuador, en este caso nuevamente con Félix Sánchez Vaz Su nuevo entrenador español y en este caso el primer encuentro frente a Bolivia Y su victoria por la mínima diferencia Vamos a estar hablando, resumiendo, analizando, reaccionando, opinando Lo que ha sido este triunfo para Ecuador Todos los jugadores que han jugado, lo que ha pasado en el partido Cómo se fue dando, qué nos parece a nosotros que ha dejado este encuentro de la tri de Bolivia Absolutamente todo, que esto claramente va a ser un partido de eliminatorias Y por qué no también de Copa América Así que realmente es muy rico de poder analizar y de poder charlarlo con ustedes Para poder hablar un poquito de fútbol Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén Se suscriben acá abajo, nos ayudan con ese botón rojo Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos Y vayamos a ver a Ecuador a la tri frente a Bolivia Bien, y arrancamos nomás con este partido con Ecuador y Bolivia Bolivia y Ecuador, gran, gran movimiento de nombres en Bolivia Que realmente ha cambiado bastante, ha hecho un recambio alto, creo yo Manteniendo algunas que otras caras que ya se venían viendo anteriormente Y Ecuador con este sistema, no tanto de línea de 5 como Alfaro Sino 3 centrales bien parados, los laterales, o mejor dicho los volantes por afuera Bien ubicados y ya se empezaba a ver la mano de Félix Sánchez Valle Llegaba al ataque hasta Félix Torres, al borde del área Realmente arrancó fuerte Ecuador, como ya les digo, ¿no? Utilizando a Estupiñani, hurtado por los costados Bien altos, bien llegados a la defensa de Bolivia Que se tenía que estirar claramente y muy buen medio de Ecuador Grueso el calicedo, realmente dando lo mejor Plata y Franco arriba en los extremos Campana de 9 de centro delantero Sin enervalencia de entrada Y realmente que me gustó la idea Lo que propone Ecuador, ¿no? Y cómo separan el campo Realmente de algo muy europeo Que es lo que trae Félix Sánchez Vaz a este equipo Traerle su experiencia Y este juego que realmente es muy exitoso a lo largo de todo el mundo Y tiene con qué hacerlo Ecuador Con Estupiñani de un lado, hurtado en este caso Cumpleo del otro Los tres centrales paraditos en el fondo El medio campo que funciona a la perfección Con Caicedo En este caso lo acompaño grueso Arriba Plata Que me gusta su dinámica Acá de hecho viene apretando la salida de Bolivia Atentos con lo que le digo de esto Que ya los primeros avisos De la mala salida boliviana Que valoro que haya querido salir de abajo Pero como ya les digo, ¿no? Le puede costar caro En este caso también, mirá, el centro Y casi la toca Leonardo Campana El 9 En este caso titular para Ecuador Que llegaba por todos lados Mirá, ahí magia De un lado y del otro De izquierda a derecha En este caso Gonzalito Plata Llegando por el lado izquierdo Y Ecuador se posicionaba alto Tenía la pelota Tenía la posesión del balón Le proponía a Bolivia Que ya no sé si están las cenicientas Vamos a ver en las eliminatorias Pero me indicaría Este planteo de Gustavo Costas Y esta idea Y esto que le aplasmó a los jugadores Que no sé si va a ser la cenicienta Ya de visitante De local veremos Que dará a ver la altura Y todo lo que se pueda llegar a proponer Pero de visitante no sé Si va a poner tan poca resistencia como antes Me parece que va a ser un poquito más aguerrida Porque hoy Ecuador Más allá de haber llegado De haber propuesto De haber tenido la posición Le ha costado por varios momentos Hacer flaquear a Bolivia Un poco también por esto De la nueva idea de Félix Sánchez Vaz De ir acoplando G De que va experimentando con diferentes jugadores No es prioritariamente la lista del Mundial Y va a ir cambiando Y va a ir proyectando eso De hecho también el cambio Que está Moisés Ramírez en el arco Merecido creo yo Que lo tenga esa oportunidad Y obviamente haciendo el recambio También con quien ha sido el arquero titular En este caso en el Mundial El ex argentino Ahora no me está saliendo el apellido Pero bueno ya me va a terminar saliendo Así que nada La verdad que Ecuador bien Bien parado en el ataque Acá lo vemos con varias situaciones De ataque que lo va Lo va llevando a posicionarse cada vez más alto Y llevarlo a Bolivia en este primer tiempo Creo yo que me ha gustado más Me quedo más con el primer tiempo de Ecuador Que el segundo Ha propuesto mucho más limpia Y se ha visto más clara La idea De lo que ha sido El equipo ecuatoriano Y de la selección Y de lo que propone Félix Sánchez Vaz Con sus dirigidos Llegar por los costados Tener una idea amplia De juego con los laterales O mejor dicho Mediocampistas Por los costados Con este caso Estupiñán Del lado izquierdo Que yo creo que va a ser una fija Después veremos Si Hurtado queda Del lado derecho Pero ha propuesto juego Ha tenido juego De a poco Se van acoplando Moisés Caicedo en el medio Nuevamente A esta idea Y a lo que propone Félix Sánchez Vaz Pero bueno Lo va Lo va haciendo de a poco No es que No es que vamos a ver Una idea clara De lo que quiere El técnico español En este caso De entrada Pero se ha visto fijo Y otra de las tantas Que realmente es palia Y es negativa Ahora que pasamos El segundo tiempo Fue la lesión En el primer tiempo De Piero Incapié Solo trasladando la pelota Esperamos que no sea De tanta gravedad Pero parecía feo Porque tuvo que salir En camilla Porque le costó Salir Y lamentablemente Una lástima Porque venía Haciendo un partido prolijo Piero siempre es una pieza clave Para esta selección ecuatoriana Desde lo que han sido Las eliminatorias pasadas Muy joven Y realmente Con una posición en el campo Que uno indicaría Que puede ser claramente suya En todo lo que En todo lo que resta De eliminatorias Y el próximo mundial Si es que Ecuador clasifica Pero bueno Lamentablemente salió lesionado Ahí ya directamente Tuvo que hacer el cambio Félix Sánchez Baza En el primer tiempo Tuvo que entrar Robert Arboleda Hacer un poco Eso Y mover el banco Porque Bolivia Empezó como Empezó a ser un poquito Desprolijo El partido un poquito sucio Ecuador llegaba Pero hasta ahí Bolivia resistía En los últimos metros Por momentos Perdía la pelota Fácilmente En la creación Ecuador Se hacía disputado Y peleado en el medio El partido Y perdía un poco Esa claridad Que había tenido En el primer tiempo No de llegar Con los laterales Bien abiertos Los tres centrales Manejando la pelota Desde el fondo El medio campo Tratando de hacer De transición Con el ataque Y esto Se fue perdiendo En el segundo tiempo Que quizás Se fue desdibujando Y a partir de ahí Empezaron a llegar Las variantes Ecuador insistía Merecía Merecía obviamente Un gol de diferencia Por lo menos Por el premio De proponer De ir a buscar No digo que esté mal Lo que hace Bolivia Pero claramente Merece quien propone Merece quien juega En mi parecer Es mi opinión Y Bolivia Más allá de haber Con lo suyo Aguantado Haberse defendido En las salidas Estuvo flojo Y aquí es donde apareció Energoat Tenía que aparecer él Sigue siendo El 9 vigente De Ecuador Pasarán millones De jugadores Y quien está ahí Para definir Para hacer las cosas Simples Con ese toque Sutil Gran asistencia De Gonzalo Plata Es de Energoat 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 Ener Valencia El gran jugador Que tiene Ecuador Y que no merece Retirarse nunca De una temporada Magnífica En Turquía Y ahora Cerrándolo Con este gol En Ecuador Cerrando esa temporada Turca Y bueno Aquí Marcando el gol En ese rol En el fondo Aprovecha bien Ser egoísta Gonzalo Plata Se la da Y en dos toques Ener Valencia Te soluciona todo El 1 a 0 Merecido Para Ecuador Merecido Porque por momentos Ha sido más claro Por momentos No tanto Y sin embargo Ha propuesto Ha ido ¿Por qué? ¿Por qué terminan el video Del resumen Armando una casita Con cartón? Bueno Nada En fin Dejémoslo para Es otra historia Ahora sí Es lo que les digo Ganó la tri Ganó Ecuador Le ganó a Bolivia Es importante ganar Para algunos más Para algunos menos Es un partido amistoso Obvio que a todos Nos gusta ganar Obvio que a todos Nos gusta triunfar Pero lo importante Es con qué nos quedamos De este partido Realmente por el lado De Bolivia Me ha gustado Que ha ofrecido Más resistencia De lo que venía siendo Porque hoy En un partido Como este Bolivia Hace unos años atrás Era goleado Realmente era paseado Por todo el campo De juego Y hoy se la ha puesto Complicada A Ecuador Y Ecuador También tomando en cuenta Que muchas selecciones Que se crean inferiores En cuanto al juego En cuanto a los jugadores Le van a plantear Un mismo partido Y le sirve Para poder practicar Para poder romper Ese bloque Tan bajo Esa cantidad De jugadores Que se acoplan Ahí cerca del arco De su propio arco Le va a costar Y obviamente Le sirve de práctica Aprovechó errores Hoy gana por aprovechar Errores también Porque aprovecha La salida mala De Bolivia Que valoro Que haya querido Por lo menos Intentar jugar No se le pudo dar Y ahí aprovechó Ecuador Bien por Félix Sánchez Vaz Que me parece Que va implementando Su idea de juego Para mí por lo menos Eran dos ideas Completamente distintas La de Alfaro A la de hoy La de Félix Yo creo que los jugadores De Ecuador La captan Si la van captando Y seguramente La van a terminar Captando a la perfección Y cuando eso suceda Va a ser un gran juego El de Ecuador Desplegado Por todo el campo de juego Pero Es lo que les digo Paciencia No nos pongamos histéricos Hoy ganó 1 a 0 Ecuador Ganó por la mínima Quizás No brilló Como uno esperaba Frente a Bolivia Pero Bolivia La puso muy complicada Ya Bolivia No es aquella selección Como les digo Se ha puesto firme Se ha puesto ahí A nivel defensivo Saber cuáles son Sus fortalezas Cuáles son sus errores Y lo ha hecho muy bien También a nivel defensivo Así que tampoco es para Preocuparse demasiado Yo creo que la idea De juego está Una lástima Lo de Piero Encapié Pero los jugadores Ecuador lo tiene Y la idea Es bastante Bastante buena A mí me seduce Vamos a ver Cómo se sigue Plasmando en el campo De juego Pero lo importante También es Haber ganado Para la tri Ganó la tricolor Propone Juega Va enfrente Busca el resultado Y hoy creo que lo mereció Más allá de alguna Que otra Desarticulación Lo mereció Y obviamente se lo lleva Con la justa Medida Así que Espero que les haya gustado Si es así Y si quieren más Sobre Ecuador Y este próximo Amistoso que va a estar jugando En unos días Aquí abajo se suscriben Activen también la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Muy pero muy importante Que dejen ese enorme like Dedito para arriba Por esta selección De Félix Sánchez Váz Que va Los pibes de Ecuador Van y van y van Y se preparan Para las eliminatorias Comenten Qué les pareció a ustedes El partido de Ecuador Cómo ven esta idea De Félix Sánchez Váz Si la ven reflejada En el campo Los puntos altos Los puntos bajos De este encuentro Los jugadores Todo aquí abajo En los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau chau chau